Es importante que nos reúnen aquí. La idea es informar y acompañar la decisión que ha tomado Pablo para su carrera. Son los últimos días de la última semana y es el último partido en el que va a estar disponible para el entrenador. Es una decisión personal que nosotros respetamos. Sobre todo porque quien la toma, sabemos que la meditó y la tomó a partir de analizarlo bien. Pablo es un fiel exponente de los valores que han hecho de este club lo que es. Es un tipo que ha sido un ejemplo dentro y fuera de la cancha. No solo acá en Estudiantes, sino en todos los clubes donde le tocó trabajar. Ahí está la decisión y es que va a ser su último partido, pero eso no significa que tenga que estar entre las 18. Que esa decisión le compete, en este caso, a Gabriel Virito. Y habla de su grandeza, de su don de gente y de su profesionalismo. No quiere ningún tipo de concesiones, va a trabajar en la semana al igual que el resto para ganarse un lugar entre los 18. Ojalá que lo consiga y independientemente de eso va a tener la despedida que se merece. Y el otro hecho que también lo pinta de cuerpo entero y que refleja todo lo que vengo diciendo de él, es que el vínculo contractual relacionado con lo económico también se termina el lunes entre Pablo y Estudiantes. En una época en la que lo material lamentablemente cada vez tiene más valor, actitudes como esta son importantísimas, sobre todo para los chicos que están arrancando su carrera. Pablo demuestra vocación real por la profesión. La verdad es que esta decisión ya la vengo manejando hace un tiempo, pero bueno, obviamente que no es nada parecida la sensación a como me la iba imaginando. Es mucho más difícil, con la sensación de la incertidumbre, de saber lo que va a pasar después. Toda la vida me la pasé entrenando, arranqué a jugar a los cuatro años y no tener el que hacer el día después, o cómo va a ser, obviamente me la hace más difícil. Pero bueno, sin duda que lo estoy disfrutando. Esta semana, la verdad que muchísimo más, pude hablar con mis compañeros, comunicarles el motivo real. Y bueno, en cierta parte creo que es un buen momento, no solo para mí, para que tenga un buen final, de una buena manera, sino también por el presente del club. Creo que hay dos personas desde el lado de estudiantes que hoy las recuerdo con mucho cariño, que uno es Pelusa Bedotti y Cacho Malverná, que me han tratado como un hijo, pero verdaderamente se han tomado el tiempo de educarme, apoyarme, enseñarme, que fueron parte de mi formación. Después, hoy como decía, el hecho de haberlo tenido al Cholo en un momento, de una edad por ahí que necesitaba algo así, y a Sebastián, que vino con otra cabeza a lo que era el sudorita de esa época, con una intención y con una capacidad para poder guiarnos a su objetivo, sin duda, porque él inició el objetivo, me parece. Nosotros tuvimos la capacidad de alinearnos y, en cierto modo, aprender. Normal, como decía hoy, de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a hacer levantarme todos los días a la mañana y no tener que poner un pantalón cortis y entregar, ¿no? Pero lo puedo disfrutar mucho y, obviamente, tiene que ver también con la búsqueda del crecimiento personal, de la educación. Me parece que eso es clave de entender por ese lado de que también tenemos que buscar crecer como persona, no solamente como futbolista. Pablo, esta decisión lo decías recién, se sabía, la venía madurando hace tiempo, no es que ayer te levantaste y dijiste me retiro, y hace tiempo que también venís pensando en el futuro, seguramente. Recién marcabas ciertas cuestiones del fútbol argentino que tienen que crecer, donde se tienen que trabajar y adaptar. ¿Desde dónde crees que el futbolista, y vos, justamente, en el futuro, pueden aportar para ello? Sí, en cierto modo, como decía hoy, el tema de la influencia que tenemos nosotros como futbolistas, que ponemos de moda una marca o lo que sea, ¿no? Que vemos futbolistas muy incisosos que levantan cualquier cosa, ¿no? Cualquier empresa, a lo que sea, solamente por el hecho de su imagen. El gol del 4 a 3 a Sporting Cristal. También, eso es lo que más recuerdo también, de emoción, lo que fue ese día. Y bueno, creo que eso también habla un poco de la mística de estudiantes, ¿no? El hecho de ir corriendo 3 a 0 y tener la esperanza de que lo vas a dar vuelta. Creo que lo vivimos con mucha ilusión, mucha emoción, en realidad. El después también, el encontrarme llorando en el vestuario de Quilmes, más allá de la alegría, ¿no? Pero era un desahogo importante. Y después, lo único que sí recuerdo malo es el hecho de haber desatido con el dos hijos. Y lo que quiero mucho, que he pasado tres años, increíble. Y bueno, creo que eso fueron las dos cosas. También me agarra disfrutándolo y no con la angustia de cuándo se va a terminar o de seguir opacando algo, ¿no? Creo que todo lo que hice lo pude sostener hasta hoy y lo pude disfrutar. Si el solo hecho de querer seguir por estar y ocupar un lugar me va a hacer mal. No solo en lo personal, sino también en la imagen. Así que me parece que es un buen momento. Y nada, agradezco a todos, a todos los que han acompañado mi carrera, a mi familia, a mis amigos, a gente que me ha educado, como que son los técnicos a veces que hoy en día necesitan incluso una mayor importancia de los clubes que son los formadores, ¿no? Que a veces buscamos buenos técnicos en primera y no le damos el acerramiento o la capacitación adecuada a los formadores que tienen a los juveniles en una edad tan importante. Así que también soy agradecido de eso. Bueno, con uno mismo, de crecer y después de seguir cada técnico de turno y haber cuidado eso a lo largo de nuestra carrera, de los dos, pero más allá de poder abrazarme con Ayeret, con Austí, con chicos que por ahí vivimos todas las inferiores y después encontrarnos ahí. Fue algo muy lindo y obviamente el logro creo que es lo mayor. Pablo, dentro de esos grupos anteriores, gente del club que me ha educado y me ha sabido llevar y contener en muchos aspectos, sobre todo el humano, que eso es lo que siempre nos han enseñado desde chicos en este club, ¿no? Obviamente también mi familia. Y bueno, creo que es un buen momento para que ellos puedan absorber todas esas cosas. Yo compitiendo de adentro a esta edad, obviamente que lo puedo hacer, pero les va a servir más a ellos también. Y creo que es algo que, en cierto modo, me parece que como futbolista, y esto lo involucra a todos los futbolistas, en cierto modo, tenemos que empezar a ver, ¿no? El hecho también de empezar a ver a los demás como colegas y no siempre como rivales. No solo a veces el que pelea el puesto con uno, sino también con los de otro club, de mejorar, mejorar todo el argentino. Nos encontramos en una situación también complicada como país y me parece que la influencia que tiene un futbolista en la sociedad no es menor. Muchísimo, muchísimo esfuerzo. Siempre se ve al exitoso, ¿no? Al que llega o se evalúa según lo que tiene. Muchas veces escuchamos y de qué se quejan si trabajan dos horas por día o tienen tal auto o llegan a tener, no sé, una cosa importante, material. Pero para ser futbolista tenés que arrancar de chico. No podés estudiarlo de grande y vas a ser futbolista. Es muy difícil. Entonces ya tenés que tener una conducta, dejar cosas de lado, perderte cosas normales de un chico, de un adolescente, por seguir un sueño que ni siquiera te da la seguridad de que lo vas a poder lograr. La familia igual. Bueno, va por el mismo lado, el esfuerzo. Seguramente todos los que sean familiares o futbolistas entenderán lo difícil que es. Y más el día de hoy, con los pocos recursos para los traslados, para las cosas materiales que tienen que tener, botines, canilleras, viajes. Es un esfuerzo muy grande. Me sorprende el hecho de generar cosas, personas que por ahí no conozco. Sin duda que soy consciente que por ahí trascendemos en nuestro entorno. Pero sí de cariño. Con toda la locura que he recibido hoy, a veces el fútbol, la agresividad, y recibir el cariño de otros hinchas, de otros frugos que no han estado, eso es lo que más me sorprende hoy. La verdad que si te digo que no espero un lindo recibimiento o palabras de cariño, se estaría mintiendo. Sin duda que me hago cargo que en cierto modo uno va generando también lo que crea. Creo que todo lo que fui haciendo a lo largo de mi carrera es parte de lo que hoy voy recibiendo, que hasta a veces me sorprende, el respeto de gente importante que admiro. Les agradezco a todos también por estar, por estar presentes, y bueno, nos seguiremos viendo seguramente en alguna cancha o en algún club tratando de sumar para el crecimiento del fútbol argentino. Muchas gracias. Bueno, en la cancha del 157, eso es lo que más recuerdo, el nerviosismo, la concentración, el día antes, toda la ilusión que tenía desde chico, y bueno, contándome con eso tan presente, fue muy lindo, ¿no? Y el gol con Carlos, sí, fue soñado más allá de que íbamos, creo que 3 a 0, 4 a 0, una cosa así, pero fue un gol muy lindo, y mirá, lo disfruté muchísimo. La verdad que son cosas importantes que a medida que vaya pasando el tiempo voy a ir recordando, hoy vivimos tanto en el presente y en lo que va a venir, que bueno, no he tenido mucho tiempo para ver lo que pasó. Seguramente ahora, ya que no me tengo que levantar temprano, voy a tener tiempo para recordar cosas y bueno, ir de a poquito disfrutándolas. Gracias Pablo, gracias a ti. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!